Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las agencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la destrucción con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior. Siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondicionalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. 4. Puedes agregar adoquines colocados en seco, de hormigón, poroso, pizarra, cuartita, porzalínico o madera. Para darle un poco de color, cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal. Por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el permitido del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de la santa, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adusado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitarías una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, telusías, vidrio, translúcido, vegetación, etc. 5. ¿Cincorre baja la incendencia de los muros medianeros? Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escalas y empequeñez. Para evitarlo, puedes poner en práctico varias ideas. Una ideas consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. Uno, metro y medio más su margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo. Sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesidad crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio y su forma, se puede jugar con este tratado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta cenosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo, con una pintura de otro color. 6. Acuta la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, presianos o estores enriables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo, mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fechada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados. Los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo, invisibles, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la bebienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y atienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados silvios. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retratando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequilla. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica, es fundamental incorporar vegetación e incluir, si se puede, un pilón, una acequilla o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Consiguerás ambientes más personales, además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios padios encandenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación. Por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas ubicadas junto a senderos o escaleras, como balitas o aliques de pared. Con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual, emplea pantallas de suspensión. Por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colgarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas, escondidas entre las plantas. Y siempre ten a mano farrullos y candides de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. ¡Suscríbete al canal! 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 o de las flores por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie como bancos de obra o de hierro 12 ilumina con sutileza en el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida para circular con seguridad elige preferiblemente luces bajas ubicadas junto a senderos o escaleras como balizas o aliques de pared conad dirigido siempre hacia abajo para la iluminación puntual emplea pantallas de suspensión por ejemplo si cuentas con una pérgola de donde colocar las luminarias de pie o mesa para la zona verde será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o internas escondidas entre las plantas y siempre ten a mano farolios y candides de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas y 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 que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa más apropiada para patios más pequeños 8 úsalo como herramienta bioclimática el patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural puesto que enfría el aire por evaporación es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz y la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general de lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que al saturarse de humedad se enfríe y atienda por la noche a las habitaciones de esta forma la temperatura puede bajar unos 3 grados y 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 Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las agencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la destrucción con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondicionalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar aduquines colocados en seco, de hormigón, poroso, pizarra, cuartita, porzalínico o madera. Para darle un poco de color, cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal. Por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el permitero del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de rasante, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adusado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitaría una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, telucías, vidrio, translúcido, vegetación, etc. 5. ¿Rebaja la incendencia de los muros medianeros? Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escalas y en pequeñez. Para evitarlo, puedes poner en práctico varias ideas. Un adias consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. 1 metro y medio más su margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo. Sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesita crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio o su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una sileuta cenosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo, con una pintura de otro color. 6. Acuta la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja como primer paso antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, presianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo, mediante lamas de aluminio orientales. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fechada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados. Los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo, invisibles, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y atienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados silvios. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retratando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequilla. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica, es fundamental incorporar vegetación e incluir, si se puede, un pilón, una acequilla o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales, además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios padios encandenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación, por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida. Para circular con seguridad, elige preferiblemente luces bajas ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared. 13. Conad dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual, emplea pantallas de suspensión. Por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colgarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas, escondidas entre las plantas y siempre ten a mano farrores y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. ¡Gracias! 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 con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las agencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la destrucción con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo, en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante, cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo, se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondicionalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar adoquines colocados en seco, de hormigón, poroso, pizarra, guardita, porzalínico o madera. Para darle un poco de color, cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal, por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el permitero del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de la santa, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adusado en las afueras. Sin embargo, un mudo de referencia para conseguir un espacio resguardado de las miradas necesitaría una altura de unos dos metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, telucías, vidrio, translúcido, vegetación, etc. 5. ¿Cincore baja la incendencia de los muros medianeros? Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escalas y empequeñez. Para evitarlo, puedes poner en práctico varias ideas. Una díaz consiste en criar una distracción a la altura de la mirada del observador. 1, metro y medio más su margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesita crear una rida de tierra adusado a la pared. Según el tamaño del patio y su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta cenosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo, con una pintura de otro color. 6. Acuta la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, presianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo, mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fechada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados. Los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo invisibles que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que al saturarse de humedad se enfríe y atienda por la noche a las habitaciones. De esta forma la temperatura puede bajar unos 3 grados silvios. En invierno en cambio acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda retratando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequía. El patio urbano al estar ubicado en el interior crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica es fundamental incorporar vegetación e incluir si se puede un pilón, una acequilla o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios palios encandenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación, por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared. Con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual, emplea pantallas de suspensión. Por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colgarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas escondidas entre las plantas. Siempre ten a mano farrollos y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!